¡Hola Cristina! ¡Hola Andrés! ¡Hola niños! ¡Cristina! ¿Qué significa amigable? Amigable es alguien que hace muchos amigos. Por ejemplo, la letra L es amigable. Se combina bien con otras consonantes. Que amigable es la letra L. Se combina con otras consonantes. Que amigable es la letra L. Se combina con otras consonantes. Por ejemplo... Con la B, bla bla blanco. Con la C, cli cli clima. Con la F, flo flo flores. ¿Eso es todo? ¡Hay más! Con la G, glo glo globo. Con la P, plu plu pluma. Que amigable es la letra L. Estas palabras son posibles gracias a la letra L. Es muy amigable y se combina con estas consonantes. Con la B, blu blu blusa. Con la C, cli cli claves. Con la F, flo flo florero. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¡No! ¡Hay más! Con la G, clu clu y clu. Con la P, bla bla sopla. Que amigable es la letra L. ¡Claro! Se combina con otras consonantes. Que amigable es la letra L. 1, 2, 3, Andrés. 1, 2, 3, Andrés. ¡Gracias!